Las madrugadas del 30 y 31 de este mes de mayo, de este pasado mes de mayo, fueron oleadas de carteles en la ciudad de Santo Espíritu. En las calles, como es conocida, la calle Céspedes, la tienda de La Habana, calle Luz y Caballero, la calle Independencia, dichos carteles decían abajo Fidel, abajo la dictadura, abajo el hambre, otros decían libertad para el pueblo de Cuba, cabe destacar en esta noticia que hay varias personas arrestadas y un andamiaje de la policía política, de chupas paramilitares, rodean las calles en horas de la noche en la ciudad de Santo Espíritu y la sede nacional del Comité Cubano pro Derechos Humanos este sábado y viernes fue totalmente rodeada en horas de la noche por dichos carteles. Esto demuestra, además, el descontento popular de la población espirituana y de la sociedad civil por la situación agravante que está viviendo la ciudad de Santo Espíritu con los precios tan altos de los alimentos y, además, los innumerables asaltos que están ocurriendo en la ciudad de Santo Espíritu. También podemos decir que uno de los carteles, en el parte de la que ya decía, cojan los asesinos y libertad para el pueblo de Cuba, desde la ciudad de Santo Espíritu, Segundo Rey Cabrera González, Comité Cubano pro Derechos Humanos y Frente Nacional de Resistencia Cívica y Desobediencia Civil, Orlando Zapata Tamayo.